Estamos con Jesús Gámez, si no me equivoco desde el 31 de enero que el Atlético de Madrid no gana fuera de casa, imagino que dolidos. Bueno, nosotros no nos ponemos a mirar en la fecha, cada partido que tenemos sea fuera dentro, vamos por esos tres puntos. Hoy nos llevamos un punto, sabemos que veníamos de un campo difícil, hemos tenido ese revés con esa expulsión y nada, creo que después lo hemos intentado, hemos aguantado bastante bien. Hemos tenido alguna que otra ocasión de Raúl García y no ha podido ser, pero lo importante es sumar. ¿Un adiós a la liga? Bueno, yo creo que nosotros seguimos por nuestra línea, sabemos que tenemos todavía bastantes puntos por delante e intentar recuperarse a tercera plaza. ¿Y cambiando de competición condiciona este resultado para el partido que viene este entresemana contra el Leverkusen para la Champions? No, ni mucho menos, ya a partir de mañana estamos pensando en ese partido y yo creo que ante nuestro campo, nuestra afición, tenemos mucha ilusión, sobre todo que somos un equipo bastante fuerte mentalmente y vamos a salir de esta situación. Perfecto, pues mucha suerte y muchas gracias. Gracias.